Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo Compañeras y compañeros, muy buenas tardes tengan todos ustedes Me da muchísimo gusto saludarlos como siempre En este Congreso Constituyente, en esta Asamblea Constitutiva Y Tercera Asamblea de este Encuentro Nacional de Periodistas Hemos sido, debemos ser francos, debemos ser abiertos y hablarnos con la verdad Ante la intolerancia y el fascismo que ejercen los gobiernos en turno Por todos los puntos cardinales de la República, del Estado y del Municipio Y las constantes agresiones al ejercicio de la libertad de expresión Terminó la urgente necesidad, después de estos encuentros nacionales de periodismo De unificarnos y de unificar el gremio de la comunicación Y durante el primero y segundo encuentro de periodistas celebrado en Lázaro Cárdenas, Michoacán Y en Taxua del Arcón Guerrero, se constituyó por aclamación en estos mismos lugares La organización que hoy nos convoca nuevamente La cual se encuentra debidamente representada por organizaciones de periodistas de la República Hecho que nos motiva para seguirnos sumando al trabajo de equipo Que muy atinadamente impulsa el compañero Musio Gómez López De todos los puntos cardinales del país, no debe ser impedimento el distanciamiento Para mantener la unidad y defendernos mutuamente de las agresiones físicas De las intimidaciones, de las situaciones de carácter verbal y también laborales Y muchas veces inclusive de compañeros que han sido asesinados en todos los niveles Por lo que proponemos las siguientes estrategias para la defensa de los periodistas En primer término, la creación de una red entre organizaciones O una unión o asociación de carácter civil interestatal Con directorio de medios escritos, electrónicos y periodistas en cada municipio Entregándolo, este a la FENAPEN, para editarlo y entregárselos en una copia A cada compañero, a cada asociación Asimismo, establecer comités de defensa multidisciplinarios Integrados por abogados y compañeros del gremio A partir de las delegaciones o en los propios municipios Como base, como enlace a nivel estatal y nacional Con sede en la FENAPEN Habrá que constituir un directorio de todas las comisiones de derechos humanos Estatales y municipales Secretarías de gobierno, congresos locales Oficinas de comunicación social y prensa Así como de los colegios y barras de abogados U otras similares Crear con un correo electrónico común Vía internet con sede en la FENAPEN Que ha determinado coadyuvar a través de su presidente Mucio Gómez López Con sus oficinas e instalaciones en Toluca Para defender y o difundir información Sobre cualquier agresión a periodistas En cualquier punto del Estado y de la República También, crear la cartilla del periodista Con todos los datos de los cuatro puntos anteriores Incluyendo el tipo de sangre, el padecimiento crónico Y a por qué no, las alergias Que el secretario correspondiente Con funciones de seguridad pública Y protección de periodistas de la FENAPEN Sea responsable de coordinar y dirigir estos trabajos Bajo el conocimiento de cada uno de los delegados designados O de sus asociaciones del Consejo Directivo Nacional de la FENAPEN Y en caso de extrema urgencia Los representantes o delegados de los Estados comandantes Donde ocurre el hecho Y apoyen rápidamente a los compañeros agredidos Integrar una biblioteca de consulta Con todas las constituciones de los Estados de la República Asimismo, el Código Penal, Exhibir y Laboral, entre otros Para que en su momento pueda brindarse asesoramiento Orientación eficaz en la defensa de los compañeros periodistas Exigir a la Procuraduría General de la República Se ratifique o en su caso se designe al Fiscal Especial para Asuntos de Periodistas Que trabaje con positivos resultados No como en el pasado Y que de un plumazo, como ustedes lo saben Por razones que desconocemos La desaparecieron del organigrama Y esas atribuciones y tareas Fueron, las hizo suyas Una comisión del Congreso de la Unión En el caso De que un periodista sea víctima de un delito con motivo En ocasión de una actividad Que se designe un coadyuvante del Ministerio Público Federal O en cada entidad del Ministerio Público del Fuero Común A cargo del erario Con el fin de asumir tareas en casos concretos Asimismo, cuando ello sea técnicamente conveniente Y según de la gravedad del delito cometido El Procurador General de la República O el Procurador de cada entidad Designe un Fiscal Especial para cada caso concreto La mejor de las estrategias Es sin lugar a dudas La unidad periodística La organización Y mucha buena voluntad Con disposición para el trabajo en equipo Y yo creo que para eso estamos aquí Y lo vamos a lograr La libertad de expresión No se pide ni se solicita Se ejerce Muchas gracias compañeros De Felipe Zamora Carvajal Ventana al Día en Tenancingo Canal 9 Tu Imagen La libertad de expresión No se pide ni se festival Ya plus La libertad de expresión La libertad de expresión Que la libertad de expresión Asimismo ¡Gracias!